Senador Martín Marrionuevo, ¿cuál es el análisis que se hace desde la oposición de Corrientes sobre el caso LOAN y la repercusión social que tuvo? Bueno, en primera instancia lo que venimos marcando desde el principio, la teoría de encontrar a LOAN, parece que todo lo que venimos haciendo seriamente, con datos, pidiendo informes objetivos en la legislatura provincial del Senado, lo que venimos haciendo, todo tendiente a que podamos importarnos a LOAN y con vida. Allí, bueno, la semana pasada tuvimos la presencia de dos ministros en el Senado y que teníamos objeciones muy claras respecto de su accionado. Por un lado, no cerraron ni hubiera control de estas rutas inmediatamente, como lo dictan las propias MEI provincial respecto al protocolo policial para casos como este, entonces estaría o niños, niños o adolescentes. Pero además también tenemos un comisario preso, ¿no? Entonces ese comisario, además con antecedentes, preguntando, che, ¿qué es lo que ocurre para que una persona de algún prontuario así, más que con un negajo, pueda estar a cargo de una comisaría, que sea trasladado en lugares sancionados? Existe un sistema disciplinario para los subanteros de la policía, pero no más bien un sistema de protección para algunos jefes. Bueno, un poco hablábamos mucho de esto la semana pasada, pero a partir de este fin de semana cambió bastante la situación porque la verdad es que se puso en el centro de la acera con una intromisión inadmisible el gobernador de la provincia. Y además se hizo caso omiso a la solicitud de separación del encargo de los ministros que estaban a cargo de la investigación. ¿Cuál es la postura que se tiene desde el bloque opositor, desde el bloque de Unión por la Patria respecto a esta situación? Me parece que la discusión respecto a los ministros quedó vieja después de lo que hizo Andrés. Me parece que el propio gobernador, por un lado, lo que le pedíamos en esta semana, y bueno, acaba de caer en la sesión en el Senado justamente porque no quieren responder los informes, lo que le pedíamos al gobernador que nos diga. En primera instancia, ¿cómo tomó conocimiento de los detalles de una denuncia judicial? En esto que tiene que ver con la división de poder, ¿no? Una vez con esta respuesta, ¿qué es lo que nos lleva a él a entender que es lógico y justificable que se ventilen esos detalles de la opinión pública? Siendo el abogado de Mancini, además conociendo de que venimos ya de una historia en donde actores del Poder Ejecutivo, un comisario, ¿no?, fue parte del entorpecimiento en la investigación. Y además, adicionalmente, sostener que se dio un paso fundamental en el esclarecimiento de la causa cuando en realidad en todo caso era una declaración más, una hipótesis adicional, pero de ninguna manera nada que certifique que eso era cierto. De hecho, al día de hoy, esa es otra de las hipótesis que se maneja, pero cada vez con menos fuerza. Entonces, la realidad es que esta intromisión del gobernador en el Nacional de Poder Judicial es inadmisible, ¿no? Y por eso decía, una cosa es lo que pasó hasta la semana que viene, el pasado, perdón, en donde evidentemente los que falleban eran sus ministros, ¿no? Ahora, lo que él hizo el fin de semana es algo inadmisible. La sociedad no lo admitió, salió a marcarse no con fuerza y, por un lado, porque no le creyó y, por otro lado, porque además es un procedimiento que no puede llevar. ¿Cuál sería el paso para resolver este conflicto y esta gravedad institucional en la provincia de Corrientes después de este caso? Más allá de que todos esperamos y bregamos por la aparición pronta y con vida de Loan. Bueno, teniendo muy en cuenta esto último que sí, yo creo que nosotros hay cuestiones que tienen su tiempo y que evidentemente hay muchas cosas por corregir, corregir, de eso no hay duda. Hablábamos de complicidad de parte de la policía, de parte, no de todas, pero tampoco es un hecho aislado. Hablábamos de falta de cumplimiento en la ley, en los protocolos para preservar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Hablábamos de la intromisión de un gobernador en la Ciudad Judicial. Hablábamos de la intromisión de la justicia provincial en la justicia federal. Hay muchos temas, pero el prioritario es notarnos a Loan. Entonces, seguramente el remedio vendrá acompañado de un análisis mucho más profundo que hagamos hacia adelante, pero es una prioridad. Senador, por último, hubo llamados de alerta respecto de la situación. Tenemos un alto jefe de la policía de Corrientes que está procesado por intervenir o estar sospechado de haber intervenido en una organización de crimen organizado. Tenemos oficiales y suboficiales procesados y detenidos por robarse batas, por robarse ovejas, por traficar estupefacientes, por extorsión, por abuso sexual, por una infinidad de delitos. ¿Por qué no se tuvo en cuenta esta situación y no se avanzó oportunamente teniendo en cuenta los antecedentes? Bueno, ese fue uno de los puntos sobre los cuales más discutimos y discutimos fuerte y en serio en la reunión en el Senado con el jefe de policía y con el ministro de Seguridad. En donde nosotros decimos, ¿cómo es el sistema? Por un lado disciplinario y por otro lado selección, porque nos decían, bueno, no, pero el derecho de defensa y todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es una cosa de la inocencia, el principio de la inocencia. Y otra cosa es que vos prendes a una persona con este prontuario poniendo a cargo de una comisaría, por ejemplo, o de la metropolitana, de la capital, por el jefe de la metropolitana de la capital procesado por droga. Hay muchos casos. Arrancamos el año de Apumarzo con abusos, torturas, torturas de oficiales de Juan Pujol con un subalterno en el que en el medio de la tortura le decían que tenía que renunciar. Bueno, me parece que evidentemente son muchas cosas las que hemos colegido hacia adelante. Gracias. 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 Gracias.